Con esta información sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Y además es divertido, porque antes se le llamaba volar. Cuando alguien exageraba, pero no se sabía mucho, se podía volar sin que nadie dijera nada, y menos desde aquí. Bueno, porque de aquí salían los boletines para que volaran. Entonces, ahora es interesante desde aquí decir, miren, y el doble discurso, la doble moral, la hipocresía. Entonces, vamos, Francisco, a informarse. Con su permiso, señor presidente. Si son tan amables de… Les informo a ustedes, con la información hasta las una de la mañana del día de hoy, 29 de julio, una foto de la BBC, el tráiler que se encontró. Siguiente. La tragedia de migrantes en San Antonio, Texas, Estados Unidos, del transporte. Tienen ustedes conocimiento que a las 18.20 horas fueron encontrados 47 migrantes fallecidos en el interior de una caja de tráiler abandonado, marca Volvo, color rojo, modelo 1995, con placas sobrepuestas de la empresa Betancur, registrada en Álamo, Texas, indicando al dueño de este vehículo que no le pertenece. Las placas, logos y licencia fueron clonadas. El tráiler se encontró en la carretera estatal número 35 de San Antonio, Texas, paralelamente a la vía de ferrocarril, que en ocasiones se utiliza en el trasiego de migrantes irregulares. Siguiente. Del conductor. El conductor fue identificado como Homero N, mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE en Estados Unidos de Seguridad informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. De la movilidad origen-destino del tráiler, el tráiler pasó los puntos de revisión migratoria de CBP en los Estados Unidos, donde fue captado por las cámaras de seguridad a las 14.50 horas del día lunes 27 de junio en el Encinal, Texas, a 56 kilómetros de la frontera y también en Cotulla, Texas, a 109 kilómetros de la frontera. Posteriormente fue estacionado a 235 kilómetros de la frontera con México y a 50 kilómetros de San Antonio, Texas. Se investiga el origen de la movilidad del vehículo, que hipotéticamente estuvo estacionado en una localidad del Valle del Río Grande, en los Estados Unidos, estado de Texas. El punto de inspección de CBP en el Encinal, como les informé, capta en las cámaras el tráiler y el chofer, mismo que después fue detenido y que estaba disfrazado de víctima. Siguiente, esta es la movilidad del vehículo, estamos acá tomando como referencia Nuevo Laredo, México y Nuevo Laredo, Estados Unidos, el vehículo se desplaza hacia allá arriba y llega hasta San Antonio, Texas, en la localización. ¿Cuál es la localización? En el camino, un camino rural, ese camino rural está ahí abajo, el que está vacío, que se ve despoblado. Después, acá la fotografía misma, es donde se encuentra ya localizado y la movilización del aparato de seguridad de los Estados Unidos. La cámara que hace la captación de la fotografía es el punto de inspección de CBP a 56 kilómetros, 30 minutos del Laredo, Texas. Ahí es donde captan la fotografía. Y pasó también por otro filtro de migración en los Estados Unidos. Siguiente, de los migrantes, en el trailer viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona y entre los heridos aún hay tres mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar. La intervención de las actividades mexicanas. Una vez que se tuvo el conocimiento del accidente, ya por la tarde-noche, ya el canciller instruyó la intervención inmediata del consulado de San Antonio y Migración estableció la comunicación con autoridades migratorias de Estados Unidos, CBP y la Agencia de Investigación ICE para cuadrivar en las investigaciones e intercambio de información. En coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Instituto Nacional de Migración realiza acciones para cubrir los gastos funerarios, la repatriación de los cuerpos de los mexicanos fallecidos, así como para contactar a los familiares y también estar solicitando y apoyando para el otorgamiento de visas humanitarias y que puedan estar en los Estados Unidos. El equipo de la Fiscalía General de la República y Migración coadyuvan en las investigaciones que llevan a cabo las autoridades federales de los Estados Unidos para identificar a la red de traficantes de personas responsables de esta tragedia. En este sentido, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación por lo sucedido en el territorio nacional, si fuera el caso. Se instaló una mesa de coordinación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía Migración para la Investigación y Apoyos Correspondientes en San Antonio, Texas. Del gobierno de los Estados Unidos, el presidente Biden declaró que su gobierno se iría luchando contra la industria criminal para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que intentan entrar a los Estados Unidos evidentemente irregularmente. La vicepresidenta Kamala Harris transmitió las condolencias a los gobiernos de los países afectados y señaló que su administración continuará luchando para responsabilizar a aquellos que intentan explotar a las personas vulnerables. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, indicó también que se encuentra desconsolado por la tragedia y pérdida de vidas, ora por aquellos que sobreviven y trabajará con las autoridades de su país para ubicar a los responsables de esta tragedia y tomar medidas para desarticular las redes del contrabando de personas. El gobernador de Texas culpó al presidente Biden de las muertes de estos migrantes. El embajador de Estados Unidos se pronunció también y lamentó la muerte de los 50 migrantes, criticó las leyes migratorias de su país y llamó a implementar una migración segura. El gobierno de Guatemala también ha establecido comunicación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con Migración en México y hay comunicación en relación a la pérdida de los nacionales guatemaltecos. Entonces, el ministro, el anterior, por favor, el canciller de Guatemala, Mario Búcaro, señaló que su país coadyuvará y seguiremos en comunicación sobre este acontecimiento y pidió también al gobierno mexicano que se le apoye en el retorno de los cuerpos fallecidos hacia su país, como se ha hecho en anteriores ocasiones. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya indicó que inmediatamente se le dé esa asistencia humanitaria. Siguiente. De la investigación relacionada a dos mexicanos, Juan Francisco N. y Juan Claudio N., con la muerte de los 51 migrantes, por tener el mismo domicilio del registro estatal del camión y durante una revisión judicial se le encontró armas. El Instituto Nacional de Migración no cuenta con registro de flujos migratorios de esas personas. Estos dos de origen mexicano se encuentran irregularmente y, por lo tanto, es un delito portar armas en los Estados Unidos. Migración ofreció el Registro Nacional Migratorio para su consulta e investigación de los fallecidos, lesionados y sobrevivientes. También ofreció gestionar ante las autoridades de seguridad pública la consulta de base de datos datilares para la investigación de los hechos de acuerdo con Plataforma México y lo que determine la Fiscalía General de la República. Siguiente. Ha habido ya accidentes anteriores en San Antonio, Texas. Fue uno el 23 de julio de 2017, donde murieron ocho migrantes que fueron encontrados muertos en un trailer en un estacionamiento de la tienda Walmart en San Antonio. Otros dos murieron más tarde en hospitales. El conductor fue condenado a cadena perpetua. Es un delito muy grave en los Estados Unidos. El 14 de mayo del 2003, 19 migrantes murieron sofocados también dentro de un camión por remolque mientras viajaban de Texas a Houston. Siguiente. De las detenciones por CBP de los migrantes irregulares que brincan hacia el territorio norteamericano. Ellos tienen dividido en nueve sectores el cuidado de su frontera. El sector del Aredo, sector Texas. Ahí se encuentra. Ellos en el año fiscal de octubre primero al 21 y a junio de este mes han detenido a 84 mil cuatro personas. Explicarles que esas 84 mil cuatro, si las dividimos entre mexicanos y extranjeros, nos daría 42 mil porque casi es similar la migración de los mexicanos con la de los extranjeros. Los extranjeros hacen hasta cuatro intentos por brincar el muro. Entonces, esto es reconocido por las propias autoridades norteamericanas. Si nosotros descontamos esos cuatro intentos, tendríamos nosotros a 10 mil 500 migrantes que han saltado irregularmente el muro. Dividido en nueve meses, que es el año que corre fiscal, tendríamos 1 mil 167 por mes. Entonces, tendríamos 30 días, por lo tanto, están ellos capturando entre 39 y 40 migrantes diariamente en ese paso fronterizo. Siguiente. Esto es una vez que se conoció el incidente, ya a las nueve de la noche ya estaban los agentes de migración en San Antonio, Texas. El subdelegado Víctor Hugo Hernández, después también se puso ya en contacto y presencial el cónsul de México en San Antonio, Texas, Rubén Minuti, Sanata. Y también el titular de migración en Tamaulipas, Sigismundo Doguín Martínez. Siguiente. Eso es todo. Esta es la información del acontecimiento y de esta desgracia. Es todo, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es el ¿Quién es quién? en las mentiras de la semana del 29 de junio de 2022. La primera. Es falso que la IFA esté llegando, estén llegando aviones cargados de gente de Venezuela sin documentación. En el programa Desayunando, transmitido el 16 de junio pasado en el canal de YouTube Atípical TV, Beatriz Pagés, directora de la revista Siempre, afirmó, cito, están sucediendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, están llegando aviones venezolanos cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración, están llenos de ilegales que no sabemos qué están haciendo en México. Dijo con desparpajo la periodista y política del PRI. Sin embargo, no presentó prueba alguna, ni siquiera una fotografía. Por su parte, Carlos Salasraqui y Javier Lozano, en el mismo programa, convalidaron esa mentira. El político con su típico lenguaje florido. Veamos el fragmento difundido en Twitter, Facebook y TikTok. Solo como dato, solo en esta última red social alcanzaron más de 522 mil visualizaciones. Veamos. Están ocurriendo cosas muy raras en el Felipe Ángeles, porque ahí también aviones venezolanos, cargados de venezolanos, están llegando a México sin pasar migración. Cierto. A ver. Cierto. Ojo. Cierto. Entonces, estamos llenos de ilegales. Pues sí. De gente sin documentación y que no sabemos exactamente qué viene a hacer a México. Uno. Y dos. Si esos ilegales, sin documentación, los estamos tolerando en México. Y si les ocurre hacer una chingadera en Estados Unidos, lo van a declarar como terrorismo. Por supuesto que todo lo que dice tanto la señora Pagés y el señor Lozano es falso, aunque también muestran su profundo racismo y xenofobia. En primer lugar, en el AIFA hay un control migratorio. Existen 24 filtros, 12 filtros dobles, con una plantilla de 204 agentes federales de migración, de acuerdo al Instituto Nacional de Migración. Asimismo, el AIFA informó que desde el día 21 de marzo pasado que entró en operaciones, han arribado un total de 21 vuelos internacionales, 8 vuelos en aerolíneas comerciales y 13 vuelos privados. En ellos ingresaron a México 805 pasajeros, 439 personas de nacionalidad venezolana, 31 españoles, 18 turcos y 205 mexicanos. Y a todos, a todos se les ha realizado el proceso de control migratorio respectivo. Llama la atención que ese tema fue colocado dos semanas antes por el financiero, que publicó este asunto otra vez sin prueba alguna. Se entienden los ataques de Atípica al TV que se dedica a desinformar. Como el propio Alasraqui ha reconocido, no importa mentir con tal de atacar al presidente López Obrador. Siguiente, por favor. Hacen escándalo por la compra de hielos para 77 mil trabajadores de Pemex que trabajan en zonas de calor. En la plataforma Latinus, Carlos Loret de Mola presentó un reportaje. Sí, uno de esos que son mucho ruido y pocas nueces. Muy engañoso, pues. En el que presuntamente, según palabras de Loret, Pemex habría comprado una cantidad descomunal de hielos, por lo cual el presentador, como siempre, hizo un escándalo. Al respecto, Pemex informó que la compra corresponde al cumplimiento del contrato colectivo de trabajo que a la letra dice. En cada uno de los departamentos y dependencias en que se desempeñe el trabajo o en su enmienda inmediata vecindad, el trabajador proporcionará agua potable en depósitos adecuados con vasos, bebederos higiénicos y la cantidad necesaria de hielo para la refrigeración del agua o enfriador, calefactor eléctrico de agua, donde lo permitan las normas de seguridad. Este contrato trianual contempla proveerlos en estados como Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Puebla y Veracruz. La empresa deberá suministrar y distribuir el hielo en bolsa de polietileno de baja densidad en presentación de cinco kilogramos en los muebles conservadores del producto, en las cantidades y ubicaciones solicitadas en cada orden de suministro. Pemex promueve la participación conjunta con la finalidad de que se fomente la contratación de micro, pequeñas y medianas empresas. Objetivo que se planteó, sí, en esta administración. Siguiente, por favor. Primero fue el AIFA y ahora el blanco de las críticas y de las noticias falsas es la refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco. Este viernes primero de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador inaugurará la refinería Dos Bocas, una obra impresionante, una construcción histórica y uno de los legados del gobierno de la Cuarta Transformación. Con los 340 mil barriles de gasolinas que producirá Mazir Park y las otras seis refinerías del país, se logrará la autosuficiencia en combustibles para que el petróleo que es de todas y todos los mexicanos se refine en México y se compre a mejor precio en beneficio de todos. En medios de comunicación y redes sociales han circulado desde mentiras elaboradas que parecen teorías conspiratorias hasta las más elementales e irrisorias. Primero que costaría 18 mil millones de dólares y todos lo publicaron al unísono. Después fue desmentida esa información. Ahora difunden el asunto de que la refinería producirá gasolinas hasta el 2025. Pero eso no es real, son cálculos de pseudoespecialistas. Buzz Insider, MC, América de Economía, Oil and Gas Magazine, Aristegui Noticias, Carlos Loret de Mola para el Washington Post, entre otros, difundieron en nado sincronizado de que la refinería Olmeca funcionaría al 80% hasta 2025. Estas informaciones no tienen base alguna. Son suposiciones. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el 24 de junio en este mismo espacio que después de la inauguración se iniciará el periodo de prueba y que para el año 2023 pueda comenzar la producción de gasolinas para lograr el propósito de la autosuficiencia energética. Siguiente, por favor. El uso de las redes sociales para golpetear y no para conversar ni para debatir. En los últimos días hemos sido testigos de una campaña injusta que involucra al hijo del presidente de la República. Ha sido una campaña orquestada con granjas de cuentas pagadas, operando mensajes masivos llenos de odio. En la red encontramos un análisis interesante del usuario Carlos Jiménez donde demuestra cómo operó esa campaña en Twitter. Se las mostramos aquí en pantalla. Sin importar la política en contra del abuso, acoso, Twitter Seguro, arroba Twitter Seguro. Miles de cuentas participaron con tuits y retuits mediante un hashtag de acoso selectivo en contra del hijo menor del presidente. Estos son unas análisis y gráficas. Aquí las cuentas que inician los ataques que vemos aquí del lado derecho. Acá vemos las diez cuentas con mayor alcance. Y por último, Carlos Jiménez nos dice que se detectaron varias cuentas con retuits continuos, pero hubo una cuenta que alcanzó a emitir 257 retuits a diversos tuits con el hashtag que se promovió en 56 minutos. Esto implicó una velocidad promedio de 4.58 retuits por minuto. Como explicábamos la semana pasada, son ráfagas para generar e inflar tendencias. Hasta aquí esto, pero ya no vamos a hablar de cómo se presentó el tema de la inflación en los medios, ni el aumento de la tasa de interés por Banxico o el aumento de casos, el manejo de los casos de violencia con editoriales incluidas para responsabilizar el gobierno, porque entonces estaríamos aquí todo el día. Pero hasta aquí dejamos la sección. Muchas gracias.